Al mundo paz nació Jesús Nació ya nuestro Rey El corazón ya tiene luz Y paz su santa creí Y paz su santa creí Y paz su santa creí Al mundo paz el salvador En tierra reinará Ya es feliz el pecador Jesús perdón le da Jesús perdón le da Jesús perdón le da Al mundo paz gobernará Con gracia y con poder A las naciones Robará su amor y su poder 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 Silencio Gracias por ver el video